¡Gózatelo Colombia! ¡Gózatelo Colombia! Tenemos un gran futuro, unámonos de corazón Luchemos juntos, unidos, como los hijos que Dios creó La sangre de nuestra raza es la más pura, una bendición Luchemos juntos, unidos, como los hijos que Dios creó Que viva mi pueblo, lleno de alegría Y gritemos juntos, patria, tierra mía Queremos la paz, Colombia Dile no a la guerra, para que mi pueblo salga de esta pena Patria, bendita patria Llamante puro, te quiero a ti Eres la más hermosa, tierra divina, donde nací Patria, bendita patria Llamante puro, te quiero a ti Eres la más hermosa, tierra divina, donde nací No importan las diferencias, ni las creencias en religión Lo importante es nuestra gente, que no padezca tanto dolor Los secuestros y masacres, nos llevan solo a la perdición Digámosle no a las armas, ni a la violencia que nos cubrió Tenemos un gran futuro, unámonos de corazón Luchemos juntos, unidos, como los hijos que Dios creó La sangre de nuestra raza, es la más pura, una bendición